Nadie puede detener, nadie puede ocultar Si me ves o no me ves, eso ya no importará Quizás te cueste aceptar, pero el fruto lo verás Fijo y sin mirar atrás, mi camino seguiré Y yo, yo podré cambiar Solo una vez más Yo podré cambiar Solo una vez más Y si no vas a sumar, mejor quédate atrás Lo que podés hacer es Irte y no es trobar Fijo y sin mirar atrás Mi camino seguiré Te lo digo y es verdad Hoy mis sueños cumplirán Yo, yo podré cambiar Solo una vez más Yo podré cambiar Solo una vez más Solo una vez más Solo una vez más Solo una vez más Y muchas más Solo una vez más Y muchas más Solo una vez más Y muchas más Gracias por ver el video.